El eclipse solar registrado ayer provocó un alto ausentismo de estudiantes en las aulas durante el primer día de iniciado el ciclo escolar 2017-2018. En la escuela primaria 7 de noviembre, ubicada en la colonia Hogares Ferrocarrileros, solo asistió el 20% de los 170 alumnos, informó la directora del plantel, Mayela Vargas. Las decisiones de los papás también tienen que ser respetadas, en ese sentido. Nosotros, como parte de la estructura educativa, las indicaciones son inicio del ciclo escolar, dar arranque a este nuevo ciclo, y la bienvenida a nuestros alumnos con todas las precauciones que se necesitan. Los niños se mantengan en las aulas, básicamente eso es lo que nos están diciendo, evitar en lo posible que salgan. ¿Todo 70 alumnos? Aproximadamente un 20-25% de alumnos son los que están presentes, son los que están presentes, más de una aproximada, sí, de primero a sexto. No creo yo considerarla como falta, el primer día es de conocimiento entre maestros, alumnos, todavía padres de familia, la ubicación de su aula, este... ¿Todo 70 alumnos? Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.